Muy buenas a todos señores, viene la tormenta, nos puede reventarla, estamos intentando esquivarla Muy buenas a todos, soy escocés y mierda, 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 me ha prendido fuego, ¿qué es eso? Oh shit, oh shit, oh shit Vale, nos ha caído un rayo, tampoco ha sido mucho, tampoco ha sido mucho Tampoco ha sido mucho, vaya manera de empezar el humo, lo hemos esquivado por los pelos de Roberto Un poco de incendio, bueno, ahora sí que sí señores Muy buenas a todos, soy escocés y hoy os traigo de nuevo Voyancy Amigos, nos habíamos quedado justo en que venía la tormenta esa que hemos esquivado por los pelos Podría haber sido peor, ¿sabes? Podría habernos quemado lo que llevamos del greenhouse, es que hubiera sido una puta enorme Nada, tira para acá, vamos a coger esta maderita, muy very important, nos la estamos apagando aquí No hay problema, no hay problema, vale, podría haber sido peor Lo dicho, bueno, nos habíamos quedado, es que estamos recogiendo esta maderita aquí Para terminar el galley, el galley lo que hace es que la comida te dura más, ¿vale? Les nutre más la comida porque se lo comen como en un comedor Es una especie de comida comedor, ¿vale? Para que tenga un poco de sentido Con lo cual, pues bueno, esos problemas de comida que tenemos pues serán un poco menores Que los problemas los seguiremos teniendo, vale, nos hemos fulminado toda la madera ¿En serio, tío? 58 todavía, así estamos Necesitamos coger más madera y necesitamos comida, pero urgentísimamente que nos quedan 5 pescados Pues somos 42 personas y estamos muy jodidos Y luego la madera, pues bueno, y no la encontrando Pero primero se encontraba algo de comida y que nos... Ah, mira, lo han terminado, lo han terminado, lo están construyendo Vale, debuti, 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 debuti Vale, vale, entonces se supone que aquí van a traernos el pescado, van a traernos la madera Y aquí se supone que van a alimentarse mejor Ok, hemos cogido todas estas cosas Tenemos que pararnos porque se nos está empezando a acumular un montón las tareas Pero si nos paramos nos vamos a quedar sin comida, entonces No lo sé, ¿cuánto pescado tenemos aquí acumulado? Una caja por pescador, ni eso, o sea que... A ver esto qué es No quiero... Quiero madera, tío Vale, hay 10 de madera 5 de madera Un buen banco de peces, nos venía, que no sabes cómo nos venía eso Nos venía muy fuerte, muy fuerte Y necesitaríamos agua potable antes o después porque al final se nos van a morir Hombre, también te digo una cosa, si se nos muere alguien tampoco me voy a quejar Mira, la carne de la gente que nos habíamos comido Altamente nutriente, ¿vale? Nutricional, nutritious, ¿qué se dice en inglés? La carne, pero esa carne que tenemos es de habernos comido a los que nos habíamos encontrado por ahí No sé si os acordáis, era al final del último episodio Lo bueno ha sido que la tormenta al final, es que si nos cae el rayo en todo el medio y hay un incendio tocho Se nos va, se nos va Vamos por aquí, nos falta, hostia, todavía para hacer la panadería todavía nos falta bastante Pero bastante, bastante Tío, ¿dónde están los recursos? Aquí no me jodas Destroy ship Drift food pile ¿En serio? Está al 73% ¿Debería de volver para allá? Que me vuelvo, que estoy todo puto loco Total, para allá no había nada Yo creo que eso Drift food pile, ¿ves? Yo la había dejado al 73% No me jodas Survival raft Drifting resources Destroy ship Aquí solo tenemos scrap metal Sí, sí, me voy a por esa madera Tío, no encuentro pescado Lo que pasa es que Nos vamos a parar aquí donde la madera Hasta que me terminen todas las tareas De transporte Porque estamos un poco jodidillos Un poco bastante Aquí, mira, bueno Tenemos un poquito más de madera Ya casi nos la tienen Aquí como vamos ¡Eh! Ya están produciendo Ya están produciendo trigo De buti, de buti, de buti, de buti, de buti Eso está muy bien Porque en cuanto me terminen esto Ya vamos a empezar a producir pan Vamos, vamos a necesitar otro más de pan Casi, casi seguro Ya en teoría la comida nos va a durar más Así que probablemente Entre que ya tenemos el galley Que la comida nos va a nutricionar más Por así decirlo Debemos tener tres pescados ahí Más que vamos a empezar a producir nosotros pan Pues yo creo que vamos bastante bien Lo que pasa es que ahora vamos a necesitar A más gente para ayudarnos a trabajar Así que vamos a coger toda esta madera Nos bajamos la lista de trabajo que hay aquí Que no es pequeña Y luego nos vamos a recoger a esta gente No nos los vamos a comer esta vez Y ahí hay más madera de buti Pues parece ser que vamos a terminar Nuestros problemillas, hombre Qué bien Aquí están estos señores Que son los que me van a... Pues sí, ponte aquí ¿Dónde estás yendo? Estos señores son los que nos van a recoger la madera Un 73% Estoy shipped Aquí es solo metal, ¿no? Sin el metal vamos bien No tenemos mucho problema Y ahí hay más gente que vamos a recoger Y además había visto también más madera flotando O sea, es que guay A ver, un poquito más adelante Pues un poquito más adelante Ahí está, a ver que tenemos dos, ¿eh? Recógeme toda la madera Tranquilamente Pues nada, chavales Esto es Voyans Y este mundo de... Este mundo muy jodido En el que todo el mundo es infeliz 63% Tenemos que empezar a pensar En hacernos Una brewery Para poder coger alcohol Y poder tener cerveza Hacer el harpoon Este Para poder pescar Arbadines Que son muchas cosas, ¿vale? Ni siquiera hemos terminado esto Y esto que me falta Nada Y no hay menos No hay menos Y enseguida tenemos Mira cómo me van trayendo la madera para acá Y ya vamos a empezar a tener panecillos Panecillos Y aquí toda Mira, ya tenemos De harina tenemos 6 Sí, señor Sí, señor Bienvenidos Seáis todos bienvenidos Pues ya me ha terminado esto Ya se supone que van a empezar a... Esperando recursos Me tienen que traer aquí El harina Ay, necesitamos Es verdad, tío Necesitamos agua potable, tío Se me había olvidado Agua potable Evaporador, ¿vale? Y el evaporador Sí puede salir ardiendo Así es que lo suyo Es ponerlo Con los otros edificios Que también Pueden salir ardiendo Que son estos, ¿vale? El reciclador El smelter Lo vamos a poner por este lado Sí, vamos a poner aquí El evaporador de agua Es que si no No van a producir nunca pan Ese es el tema, ¿vale? Vamos de tareas 24 personas Haciendo de 50 y pico tareas Vale, no vamos mal Ahora no vamos a ir a por esta gente Como veis ahora ¿Veis? 33 de todo Empieza a ir mucho mejor Eso es gracias al Galley este Que dura mucho más La comida aquí Así es que genial Y ahora cuando empiezan A producir el pan Pues también, tío El problema de estas cosas Acabo de caer Que consumen Madera Para evaporar el agua Ese es un recurso Bastante preciado Yo creo que ya podemos Irnos moviendo, ¿no? Porque necesitamos más madera Ok Vamos para allá Bien, bien Bien, bien Yo creo que vamos bastante bien Aquí me siguen trayendo Mira, más pescadito La comida ya no es un problema Por lo menos Durante un tiempo largo Yo creo que no va a ser Un problemita Eso tira hasta aquí Y de aquí ya vamos a por esta gente ¿Esto qué es? Que veo en un círculo Oh, pescado encima Que bien Aquí tenemos más recursos tirados Ay, pero es un trading post ¿Dónde estaban? Ah, aquí, aquí es Survivors Vale, vale, vale Ahora vamos a por los supervivientes Aquí hemos cogido estas cositas Pues tira para acá Pues más madera Genial Vale, ya está terminado El evaporador de agua Que es este El evaporador Y con eso ya ahora sí Que sí Vamos a poder hacer pan Al menos eso creo yo Tira por aquí Ay va, creo que estaban al otro lado Tío, los pescadores Tampoco necesitamos Te pones aquí Al giro que estamos haciendo Enseguida Y luego ya vamos a ir para adelante Para coger a estos Supervivientes Y luego a seguir buscando madera La madera es algo Que siempre vas a necesitar Siempre tienes que encontrar más madera Ahí estamos No van a tardar mucho Me imagino En coger todo el pescado Con todos los pescadores que hay Ahí estamos Bueno Y kelp Va a ser complicado Que Mi hombre sí Ponte al medio de esto Ahí está Vale Está más o menos Todo el mundo cogiéndolo Porque también quiero coger el kelp Es tontería Luego podríamos poner El medicine hat Que eso también va a subir la felicidad Al menos eso creo No, pero Drinking beer Delivering Eating food Vale Simplemente tienen que comer Y eso Y sobre todo la cerveza Ayuda un montón Si no tienes comida Pero Ok Venga Nos queda poquito kelp Y ahora tiramos a por esos supervivientes Super super duper vivientes Y también tenemos más gente trabajando Pero necesitamos madera Madera ¿Me han producido algo de pan? I don't know Es que Y madera La madera la tenemos Tenemos harina Ahí están trayendo por primera vez Un poco de agua 3 de 5 Y van a empezar a producir el pan Dentro de nada Vale Aquí ya hemos terminado con esto O casi Me da igual ¿Esto qué es? Drifting 5 de maderita No está mal No te choques con eso De metal todavía vamos bien Así es que no me voy a preocupar Vale Girando un poco Es que empezamos a tener una ciudad bastante tocha Lo que pasa es que todavía nos movemos a remo Cuando tengamos motores de petróleo Y todo eso Ahora mismo estamos lejos ¿Vale? Pero cuando tengamos motores de petróleo y todo eso Pues iremos bastante más rápido Nos movemos más rápido Y encima necesitarás la mitad de gente Porque remar siempre van a remar Pero necesitarías menos gente ¿Vale? Y no es coña Pero deberíamos empezar A defendernos un poco Porque yo veo que al final nos la liamos Motores Nada de eso Nada Rangers barracones Vamos a ver Estos son Trains rangers that excel at shooting enemy ground troops Rangers are poor at melee and destroying buildings Yo creo que es estos Aquí estamos yendo hacia acá Tira para allá Uff Drifting wood pile Después ahí que bien nos va a venir esa madera macho Vale Entonces Tenemos que poner unos barracones Tío ¿Dónde? No lo sé Pues aquí por la zona de la comida yo creo A ver que se pare ya con estos Tío Joder yo no puedo Ahí A ver que hacemos con estos señores Los vamos a salvar A vosotros os rescatamos Cuatro personas más Un poquito de metal Somos cincuenta Somos cincuenta De booty Que me van construyendo esto Porque esto lo que va a hacer es que cuatro personas Se van a convertir en guardias Todo el tiempo ¿Vale? Y esto por si nos atacan Que nos atacarán Antes o después Estamos teniendo bastante suerte Drift wood pile Drift wood pile Perfecto Pues si nos atacan O mejor dicho Cuando nos atacan Tenemos esas personas ahí para defender ¿Vale? A ver si es que Quieras que no Vale ¿Y el pan qué? Produce usted pan Ahí está Vamos a producir el primer pan del mundo Y solo me va a dar un pan Pero dice Esto es muy altamente nutricional No como el pescado Que es una porquería Necesitamos un poco más de pescado Todo esto No es coña Ahí estamos Y ya hay agua suficiente O lavabes dentro de nada Para que nos hagan el siguiente Es que necesitamos más madera Para producir más agua de esas Ok Tenemos dos de agua No, no Mira, mira Ya está Ya estamos produciendo otra vez pan Vale Perfecto Tiene que ¿Dónde está el pan? Lo tienen que llevar hasta Hasta aquí Seis A ver Para de aquí Que cojan todo esto Aquí más trash pile Necesitamos pescado, eh Necesitamos un poco más de comida Porque aunque vayamos bien Bueno Es que ahora somos 50 Tenemos que pensar Que tenemos más gente trabajando aquí Si acaso poner uno más de pescadores No lo sé, tíos No lo sé No lo sé Aquí nos falta madera Que la estamos recogiendo ahora mismo Que además La madera también la estamos usando Como combustible Para poder evaporar ese agua Y convertirla en agua potable Para poder hacer pan Y a la vez bebernosla nosotros Lo que pasa es que el agua Como podéis ver Lo ponemos más O no va a ser suficiente Ni de coña Ni de coña Ok Podremos poner siempre un pescador más Si fuese necesario Yo creo que vamos Ahí aguantado Mira, cuatro de pan Vale, vale, vale Ya sí Ya sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Y aquí no lo Mira, 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 mira Mira, mira Cómo funciona esto La madera cómo va 20% Dentro de nada Nos vamos a por la siguiente madera Yo creo Driftwood Y esto es trash Nos venimos por acá Esto es un poquito más Bueno Y ya tenemos los barracones construidos Así es que de puta madre Pues yo diría que vamos bien Bueno, empieza a llover Ahora vendrá una tormenta Nos quemará media Tenemos 20 de estos Para poner en algún momento Más greenhouses Han nacido 3 niños Vale Ahora sí que nos hemos fundido Esto, pues tira, tira Aquí hay más madera Tenemos 35 además Almacento Allá tenemos hueco Yo contento Yo creo que se nos está dando Bastante Bastante bien No sé si empezar Ponemos uno más de pescado Quizás Ponemos uno más de pescado Y luego el harpooner Tío, yo creo Sí, va Voy a poner ahora En cuanto lleguemos aquí A la madera esta ¿Esto qué es? ¡Uy! Más madera, tío Bien, bien Entonces la basura No, de basura Vamos bastante No, no Necesitamos Carne de ballena Grasa No se quede Vamos Bien El pan La gente prefiere comerse el pan Antes que otras cosas, eh Acércate un poquito más para acá Y vamos a ir construyendo Soy capaz Perdonar Aquí Uno de estos Pongo uno más de pescado A ver si ya se para esto Dentro de nada Mira, chiquillo Que es para ayer A ver ¿En serio, tío? ¿Por qué me están cogiendo? A ver Ahí, vale, vale, vale Pues ahora vuelvo a bajar esto La velocidad Porque me voy a poner a construir Una pasarela más A ver La idea es Voy a poner Esto aquí Incluso vamos a poner ¿Puedo poner otro más? A ver A ver Aquí Me falta la madera ¿Qué carajo pasa? Placing bridge Aquí estamos Entonces Voy a poner Uno más de pescadores Normales y corrientes Aquí Vale Y voy a poner un harpooner Build ¿Dónde están? Harpooner Junk cannon Todavía nada Harpoon tower No, esto no es Es ¿Dónde está? Smelter Deep Harpooner ¿Qué hace esto? Pues estos señores Lo que hacen es Cazar Ballenas ¿Vale? Y luego con eso Y una carnicería La carnicería todavía no la vamos a poner El butcher No sé dónde está Pues te Te trocean la refinería Hostia Tendríamos que haber puesto La broody esta Antes que Haber puesto el harpooner Necesitamos una carnicería Que no sé dónde está A ver ¿Dónde está? El butcher, tío A ver Pescadería Scavenger Forager Recycler Smelter Deep Diver Harpooner Evaporator Este 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 es el butcher Oh Vienen piratas Vale, fíjate Menos mal Que habíamos construido eso Bueno, menos mal Aún así se va a liar parda, eh A ver cuántos mueren de ellos Y cuántos mueren míos, tío ¿Por dónde vienen? No podemos huir de ellos, vale Ellos son más rápidos Así que no os preocupéis Por eso estoy parado A ver si terminamos las tareas Que tenemos por aquí De comida estamos muy fuertes Pueden venir a intentar robar Pueden venir a intentar incendiarnos algo Pueden venir a matar a gente Pueden venir a hacerlo todo Solo un par de cosas ¿Dónde están, tío? Ahí vienen Ya salen aquí las opciones, ¿vale? Nosotros tenemos rangers aquí, ¿vale? Elmer, no sé qué Lesslie Va, va Tío, pero cuántos vienen, tío ¿Estáis flipando o qué? ¿Pero esto qué es? Pues esto es un súper Oh my god Vale, ya van ellos solos, ¿no? Oh A ver Military Attack No Guard Command Ranger Command Ahí están Para allá van No, si ya van para allá Pero yo creo que vamos a hacer Villa y el Attack Que todo el mundo deje de hacer Lo que está haciendo Mira, mira Si ya han bajado, ya han bajado Están empezando a morir todos Y todo el mundo a pelear, ¿sabes? A tomar por culo, ¿sabes? No les vamos a dejar que nos roben Matadme toda la gente que queráis Uf Se me va a ir toda un poco a la mierda Uf 41, ¿eh? 40 personas, tío Pero es que esto ha sido un súper Mega Attacker ¿Pero esto qué es? Pero veis, lo estoy viendo Pero cuánta gente ha... Pero qué carajo A ver, a ver, a ver Para, 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 para Hemos matado 19 piratas No, entre todos han venido 19 Hemos matado 11 Y ellos han matado 12 los nuestros Hemos perdido recursos pocos Pero que nos hemos quedado en 39 ¡No! Esto no, esto no se me puede quemar No, no, no Apagadlo todo el mundo Apagadlo Nos vamos a comer los cadáveres ¿Cómo lo sabéis? ¿Qué podíamos? Los cadáveres ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los soltamos o no los comemos? No los comemos Vale, lo hemos apagado Lo hemos apagado ¡Problemón! Que ahora nos... ¡Madre mía! Vale Vamos a poner en pausa Muchos edificios Uno de estos Por lo menos Esto no Esto que es el Storehouse No Los del pan se van a quedar Sí que voy a los Forager Voy a pausar uno Y voy a pausar uno de estos también El Smelter Nada, el Smelter se va a quedar trabajando El Recycler Creo que te voy a poner en pausa Y lo demás se tiene que... Ah, no, no Estos señores de aquí En pausa Y en pausa Porque me falta gente Hasta que no encontremos más people, tío Joder, tío Qué puta rabia, macho Vale O sea, hasta que no encontramos más gente 44, ¿eh? Uf, ¿veis? Ataque pirata Ataque pirata Y eso que teníamos estos Que no han servido de mucho O sea, no sé para qué carajo Habéis servido, la verdad Están heridos ahora Bueno, pues nada Pues tendremos que recuperarnos Poco a poco Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Sigue, sigue para acá Driftwood He parado edificios Básicamente para tener más gente Que puedan hacerme el resto de tareas ¿Vale? Porque si no van a tener un problema Ahora no teníamos Los 54 O no me acuerdo por dónde íbamos ya Teníamos un montonazo Venga, un poquito más Este es City Mass La masa total, ¿no? Para, para Cógeme toda la madera Que nos va a venir de booty Uf, pues necesitamos encontrar gente Y yo no... No, yo no a nadie A ver Si te pones a la altura de las nubes No ves nada Trash pile Vale, sé, no me acuerdo cuál es Pero gente como tal Drifting resources Whale Driftwood pile Mucha madera y tal Pero yo no veo Pero bien, creo que ahora vamos a ir hacia allá ¿Cómo está esto? 73% Vale, vale Dadle caña Lo bueno que Fijaos de comida Ahora vamos a ir sobradísimos Tenemos un montón de pan Un montón de pescado Tenemos la carne De los cadáveres Esto supongo O sea Vamos muy bien en ese sentido Pero deberíamos de... No, no sé No sé qué deberíamos de hacer A ver El brewery Necesitamos un brewery ¿Vale? Para empezar a pillar cerveja y todo eso ¿Dónde está, tío? Alfinería Aquí Hostia Y yo Te voy a decir una cosa No sé si esto... ¿Qué necesita esto? Construcción 30 Y produce... ¿Qué foragan y qué hostias? A ver ¿Dónde está el brewery? Aquí era, ¿no? Brewery Vale, vale Un montón de recursos Produce cerveza Procesa agua Y trigo Y la refinería Construcción Cruce petróleo De esto Y esto otro Vale, no, no, no Con esto Con agua potable Y trigo Podemos hacer Alcohol Pero yo A lo mejor no me interesa tanto Así que mejor Seguir con el plan que teníamos De... Pues, tío Aquí casi que me cabe Puedo poner aquí A ver Un momento Te voy a poner aquí Que esta es la carnicería Creo que sí Te voy a poner aquí Vale Para poder seguir Con el tema De los harpoons ¿Esto qué es? Un trading post ¿Cuánto me queda Madera aquí? Un 6% Ya no queda nada Yo no quiero un trading post Yo lo que quiero Es alguien Superviviente Ahí Culof fish Oh my god Pero ahora no lo necesito Mira Fish Y un barco De estos Sí que lo vamos a ir a coger Esto yo creo Hemos terminado con esto Pues tira para acá Es que teniéndolo ahí Como no lo vamos a coger ¿Sabes? Fíjate Fíjate Aquí hay un montonazo De recursos Buena zona Pero lo que necesitamos Ahora mismo es gente Ahora necesitamos Más gente Para ir recuperando Los que nos han matado Los putos piratas Backlock Tenemos muchísimo trabajo Según esto Bueno Ahora paramos Relajación Ya tengo gente parada Es que me falta Me falta gente Básicamente Backlock Si dice En total había un mensaje Por ahí Que no sé cuántas personas No sé quién Se había tirado Por la borda Estaba un poco triste Esto lo tenemos que girar Esto gira despacito Porque cada vez Es más grande Y cada vez Tengo menos gente Tío Para Para dar vueltas Párate aquí Porque te veo Que te vas a pegar Un ostión Cuidado No te choques A ver También es que Soy un poco gilipollas Tengo parados aquí A ver Resión Cuando tendrían que ser Los otros Para Vale ¿Por qué carajo No? A ver Ahí estamos Vale Y me he chocado Me cago en Ross Vale Nadie ha muerto Nadie se ha roto Y a ti te vamos a pausar Si no estás cogiendo nada ahí ¿Por qué no me dice nada? A ver 93% ¿En serio se ha salido un poco? Claro Porque ha rebotado Ahí estamos No, no, no Para, para, para Me he chocao otra vez ¿En serio, tío? Vale Y claro El pescado no llegan ahí A cogerlo Pescado la verdad Que ahora mismo Me está dando un poquito Igual Mira Más pescado por allí Driftwood pile Más madera Pero yo lo que necesito Es encontrar gente Alguien ha abandonado la ciudad No sé para dónde te estás yendo Somos 45 Ok Ya no tenemos el backlog ¿Sabes? Tenemos suficiente gente Para hacer las tareas Así que Yo creo que se nos está dando Bastante bien Esto tiene que crecer Y tenemos que irnos preparando Para Es que tenemos una barbaridad Y comida también Pero tendríamos que irnos preparando Para hacer nosotros Para ser nosotros los que asaltemos Y tenemos Necesitamos Junk cannon Y todas estas cosas A ver esto Construcción nos pide todo eso Y procesa Eso y eso Launches Explosive balls Of junk Dealing damage To anything In the area Ammo is produced At location Oh vale vale Con esto A partir de dirt O sea de barro Y hierro Hacemos como munición Vale Y con esto Disparas a cualquier cosa Que esté cerca Water cannon ¿Cómo? Procesa agua Arstower shooting Jets of water Ah para apagar los incendios Muy bien Esto es Harpoon Tower Dice Procesa hierro Este que dispara Arpones Vale Vale Para matar a las unidades De suelo A ground units Vale A infantería terrestre Y requiere Munición Que se produce aquí mismo Vale Y luego están los guard houses Vale Trench guards Will Defend against Evading forces Guards can also use Offensively When invading another city Vale Estos sirven tanto para defender Como para atacar Porque estos Ranges are poor At melee And destroying buildings Estos simplemente son para Defender desde aquí Los que ya teníamos Vale Si es que muy bien 10 personas para trabajar esto Aquí ¿Cómo queda? 20% de scrap metal Es que de vez en cuando Hay que pararse A coger estas cosas Pero yo creo Que va a ser suficiente Un poquito para acá Y vamos a girar Porque ahora lo que quiero Pillar un poco de pescado Aunque tampoco Necesito mucho Cuidado ¿Eh? Tengo una cosa Para aquí Seguro que quiero Tira para allá Vamos a coger Vamos a coger ese pescado Y yo Estoy mirando A ver si veo Supervivientes Por algún lado Porque a veces Se spawnean así Sin más Al lado tuyo Estos son ¿Eh? Trading Trading Destroy ship A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues Mucho trading Mucha historia Pero yo no veo ¡Ah! Necesitamos más gente Necesitamos que se nos una People Tío Tenemos que encontrarles Drifting resources Ahí, ahí A pescar Todo Dios Vale Si vemos una ballena Vamos a poner a prueba esto Empezar a pillarla El butcher todavía No lo Si lo hemos construido ¿Está aquí construido? Sí Claro que le falta Cruce esto Y esto De las ballenas Pero ahora mismo Pues no hay ballena Pues no hay nada Vamos a pillar Todo este pescado No que nos haga falta Tenemos 51 de pan O sea de comida Vamos Súper Súper sobrados Ya no tenemos problema De ningún tipo Con la comida Ahora Deberíamos ir abriendo Los deep divers Lo que pasa es que claro Voy a abrir uno Aunque sea Porque vamos a necesitar barro A lo mejor puedo cerrar Otro de pescado Aquí tranquilamente Para usar ¿Vale? Que se vaya uno De un lado a trabajar Al otro Por así decirlo Pues hemos fundido Todo el pescado Aquí ya Sí ¿No? Pues ahora Vamos a movernos Y a seguir buscando Supervivientes Y a pensarnos Cómo vamos a hacer Refinería Dentro de poco Tendremos que ir Encontrando Va claro Que para llegar A hacer unos motores De estos Va a estar complicado Vamos a tardar bastante No pero no Yo creo que vamos muy bien Yo quiero gente Hay que hay Hay algo A lo mejor Hay suerte Voy a ir poniendo La velocidad un poco rápida Ahora mismo No hay mucho que pensar Voy a ir arrollando Estas cosas Que son recursos Que vamos a ir pillando 500 de 900 Dentro de nada Nos toca meter Otro almacén Que no No tengamos problemas Otra vez ¿Vale? Ok Vamos muy lentos Vamos No vamos tan lentos Lo que pasa es que Como la ciudad Cada vez es más grande Cada vez nos movemos Más lentamente Etcétera De felicidad nos mantenemos Pero vamos Una Bruri dentro de poco Vamos a necesitar Otro de estos Vamos a necesitar Otro de estos Sin duda Sin duda Tristing resources No se ve mucho No se lo que hay Pero tira para allá Pescados Que no queremos Esto es lo que ya habíamos visto Por ahí Gente Yo solo quiero rescatar A la gente Ya no nos los vamos a comer Lo prometo Hay madera Por todas las Pues un poco de madera Hay que volver para allá Estamos sin madera Lo cual vamos a dejar De producir pan Dentro de nada Porque no vamos a producir agua No vamos a producir Oh Supervivientes Por fin tío Por fin vamos a recuperar Superar la línea De los 50 Dentro de nada Voy a poder abrir Todo el reciclador También Abrir el otro Descabanger también Bakery Y estos están puestos Pues hace tiempo Que no veo School of Fish No lo necesitamos La verdad Pues detrás de esto Necesitaría más gente Y más madera Perfectísimo tío Vamos no No se nos puede dar Mejor me cago en la leche Que suerte estamos teniendo Bien bien Continúe usted Continúe usted Gírate un poco Joder Esos pescadores Delante Me gusta tío Me gusta Pues dentro de nada Quiero doblar La producción De todo Básicamente De todo Si empezamos a A tener más gente Vamos a pillar a estos Lo primero Después vamos a por esta madera Que La madera La madera es que siempre Lo que más Uh Mira más madera Mira que vamos a hacer Con vosotros Rescataros Venga Maderation Y después de esta maderation Tenemos más maderation Por ahí Así que guay Buena zona Buena zona Vamos a hacer 52 Bien Bien Amigo no me estoy Preocupando mucho Por Por las defensas Ni los ataques Ni el petróleo Ni nada Pero para el próximo episodio Yo creo que nos tendríamos Que ir centrando en eso Kelpie No se que Deberíamos de poner Medicina Y empezaron Uno ha decidido Que la vida pirata Era para él Así es que nada Acércate un poquito Más Ahí estamos Cógeme toda la madera Que hay por aquí Y después vamos A la que hay Allí Y luego a seguir buscando A seguir buscando Gentecilla A ver si me terminan Rápido de coger esto Estamos ahora mismo Con la velocidad del juego En rápido Solo hay normal y rápido Vale Y pues fíjate Como vamos tío Yo no digo nada Ahora de nuevo Mira ya tenemos Un poco de agua Con lo cual ya lo van a poder Traer a la bakery Etcétera Tenemos mucha harina Pero porque nos falta Agua básicamente Y nos falta agua Porque nos falta madera Así es que no No hay mucho Que pueda hacer yo Ahora mismo Para agilizar eso Perdón Yo creo que voy a ir Abriendo todo Lo que teníamos Cerrado antes El harpooner Yo creo que no Pero Y el pescadero Un sobrado De pescado Yo creo que lo voy a dejar Así ahora mismo El de dirt Si que lo voy a abrir Vale Y teníamos uno de estos Para Venga A trabajar también Ahí Ahí estamos Y todo el mundo Cogiendo la madrid A esta Estaba Ahí ¿No? ¿Cómo va? ¿Ha terminado ya? Si Ya lo hemos cogido Pues tira para allá A por esta Vamos un poquito Más para acá Cogemos eso también Oh ¿Estos son supervivientes? Ah no Un trading post Vamos tira para acá Coge esta madera Vale Sigamos pillando dirt Que es súper Difícil de coger Que luego Ya habéis visto Lo necesitamos Para todo tipo De municiones Y historias Es que al final Pues me apetece Vamos a ver El objetivo de aquí Es sobrevivir Ser estable Pero luego Lo que quiero hacer yo Es Empezar a comerciarnos En pirata Atacar a todo cristo ¿Sabes? Párate aquí Cogedme la maderita 86% Y a seguir Bueno pues esto Esto engancha Este juego Engancha bastante También te digo una cosa Luego podemos comerciar Si abrimos todo esto Yo creo que sí Vale Este no Porque ahora mismo No hay ballenas Yo no veo ninguna Disting resources Pues si damos mucho comida Pues tío Pues comerciamos con ella Que paso está ¿No? El molino de abasto De sobra Lo que yo veo Nueve de esto Podemos producir Si ponemos otra bakery De estas Ojo eh Que podemos producir Más pan eh Creo que me voy a poner Otra bakery Ahí estamos ¿Vale? Tenemos el butcher Que ahora mismo Pues la verdad Que te voy a parar En pausa Porque no te lo está Usando nadie Vale Oye Ya nos hemos fundido La madera Es que va muy rápido Tira tira Eso es un superviviente El survival raft De booty De booty De booty De booty Está ahí justo al fondo ¿Lo veis? Vale Bien 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 Es que vamos a poder Producir más pan todavía Tío Porque agua Ya estamos produciendo Bastante rápido Siempre y cuando tengamos Madera Ojo Que ese es el problema Que la madera se funde Echando hostias Y ahora que construimos esto Pues más rápido Mira Que se va a fundir Están construyéndonos Todo el mundo remando Mira ¿Veis? Con la velocidad normal ¿Qué pasa? Falta un poquito Por construir Porque está todo el mundo Remando Ese es el tema Todo el mundo Se pone a romar Y parando a hacer Otras cosas Ahí está Tira tira Allá Si es madera Me voy a pasar por aquí A cogerla Antes de pasar A ver a estos señores Por la velocidad alta Que no hay miedo Llegamos este trocito De madera Y después A por los supervivientes Más gente trabajando Un destroy ship Trash pile A ver Venga Un poco más Hombre Acércate para allá Muy bien Aquí vamos a coger Más gente De comida Vamos tan sobrados Que me puedo permitir El lujo de tener Mucha gente O sea No hay problema Madera Madera es lo que Siempre va fallando Ojo Una ciudad Una ciudad Vamos a intentar Ir a hablar con ellos A ver que nos cuentan Me gusta Me gusta A ver tú Me gusta la mangusta Estos que se nos unan Seguimos bajando La velocidad Vale ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos los comemos? No Vamos a rescatarlos Vale Ya somos 51 Perfecto Y esto que es Trash pile Bueno pues Vamos a ir a hablar Con esta gente Pero eso ya lo vamos a ver En el próximo episodio Espero que os esté gustando La serie Poquito a poco Vamos haciendo crecer esto Y nada Lo dicho Espero de verdad Que os lo estéis pasando bien Y Es que es de lo que se trata Al fin y al cabo Mira Uno se ha muerto de disentería Y el otro se ha tirado Bueno Un besito para todos Y lo dicho Espero de verdad Que os lo paséis bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye